Buena muestra del espectacular resurgimiento de la artesanía norteamericana en todos sus órdenes ha sido la exposición celebrada en Madrid recientemente, integrada en la famosa colección Johnson, obra de 214 artesanos de diversas nacionalidades. El capítulo de las joyas de moderno diseño o de inspiración clásica es un claro índice del afán renovador de nuestro siglo en este género suntuario. Vean ustedes una serie de tapices de composición abstracta o figurativa de muy diversa manufactura. Un original mueble dedicado a los rorros. Y unas banquetas de fina línea junto a un juego de té en cerámica. Un decorativo tibor y un juego de café en metal con otras muestras en cerámica, estaño y fibras textiles. El repertorio de objetos en cristal con cines ornamentales o utilitarios es un verdadero regalo para la mirada. Pero no podían faltar en esta exposición las innumerables variantes que admiten hoy en día las tendencias pop y en las que, junto al objeto de inspiración novecentista, se exaltan y glosan en diversos materiales los más humildes objetos de uso cotidiano. En algunos se alude al cariz siniestro de ciertos hechos del mundo de hoy. Y en otros, a determinados aspectos de la actualidad norteamericana como el Kuklus Klaas o al remedio caricaturesco de ciertas piezas orientales de porcelana. Finalmente, dos muestras de objetos pintorescos de libre imaginación con claras raíces en las ya añejas tendencias del dadaísmo.